Hablaba con Cristian Bolaños y bueno, entraste en la élite de los jugadores ticos con tres mundiales. ¿Qué significa esto en un momento de tu carrera de madurez? Sí, bueno, la verdad contento con Dios, agradecido con él por la oportunidad que me está dando, la verdad. Creo que sorprendió a todos esos sacrificios que he hecho, a todo lo que le he entregado al fútbol, la verdad, agradecidísimo con la gente que ha estado conmigo también, porque la verdad ha sido un camino muy duro, muy fuerte, muy difícil, con muchos tropiezos y bueno, me siento muy halagado por poder clasificar tres veces a un mundial, eso pues se lo lleva uno a la tumba, como decimos, y muy agradecido con Dios, con mi familia, con mis compañeros, porque también sin ellos esto no puede ser posible y bueno, también aprovechar el momento y dedicarle este momento tan lindo a esa gente que no le está pasando tan bien, la verdad, por la tormenta que hemos vivido y bueno, esto también, decirle que es para ellos, sé que bueno, quizá no llena de todo lo que están pasando y lo que han pasado, pero bueno, también para toda esa gente que no le está pasando del todo bien, también dedicarle este momento a ellos. Bueno, Michael, llegaste a cumplir varios metas en este periodo y llegar a los 100 partidos, tu tercer mundial, son varios objetivos en este momento, insisto, desde tu madurez, desde tu carrera. Sí, 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 son metas y sueños que me he propuesto y Dios me las ha dado, y gracias a mi esfuerzo, como ya digo, a mis compañeros también, a la gente que ha estado detrás mío, a Rey, que la verdad es una persona que me tiene acá, honestamente, que pues es la persona que le debo mucho, que me entrena al máximo, que me exige al 100% siempre, y bueno, ese entrenador, ese amigo personal que tengo y agradecerle mucho a ella también. Precisamente esta parte ahora es el más firme, ese coñero.